Muy buenas gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video que estamos aquí en Clash Royale Y pues bueno, vamos aquí a echar una batalla A ver que tal sale A ver Otra Cuba Bueno, pues vamos a sacar Vamos a contarle con el gigante La mosquetera Vale, se ve a que van a la mosquetera por ahí Vamos a usarle también la bola de nuevo Vale Vamos a usar a mini P.E.K.K.A por aquí Vale, vale Esto va a dar un barrero Vale, a ver Ahora vamos a sacar al gigante Vale, cuidado, me saca un P.E.K.K.A, tío Bueno, mini P.E.K.K.A Vale, agasta la bola de fuego para nada Eso bueno Vale Vale, voy a sacar el P.E.K.A por aquí Me voy a sacar a todo Aquí tengo Vale, mini P.E.K.A también Y vale, victoria fácil Está malo, está malo Vale, pues tres coronas Que nos llevamos Y un cofre de plata Lo voy a empezar a abrir Desbloquear Que se va desbloqueando En tres horas estará Bueno, también tenemos el cofre de gratis En tres horas igual Y tres Bueno, voy a enseñar las cartillas Que tengo Voy a empezar a subir Y desde el Clash Royale Como he dicho Vídeos aleatorios No son una serie Vídeos aleatorios Bueno, también tenemos aquí el Príncipe Voy a enseñar las cartas que tengo Que el Príncipe tiene Utiliza cinco puntos de elixir También tiene aquí 1100 de vida De daño 220 Los objetivos terrestres Alcance cuerpo a cuerpo Daño por segundo 146 La velocidad de ataque 1,5 por segundo La velocidad es media Y el tiempo de despliegue es de un segundo Así que no está mal También tenemos aquí el Gigante Que es una de mis tropas favoritas Junto con el mini P.E.K.A Y bueno, también tiene 2200 puntos De verdad, tiene 138 de daño Y a veces baja el daño por segundo 146 Y también tiene una velocidad de 1,5 Por segundo Y también tiene aquí un tiempo de despliegue en un segundo Así que son buenos También el Bombardero También es la hostia Normalmente tengo las tropas A nivel 3, nivel 2 O sea, no, tengo un subido Porque acaba de empezar Ahora tengo aquí el Duendy Al Caballero Que no lo uso ahora Mira, creo que hay más cartitas aquí Por conseguir Y bueno, a ver Por aquí También haremos algún Paco Penny De cofres Mira, aquí puedo subir Subirlos estos Con 20 de oro Y aquí con 2 Subirlos Subirlos En Bombardero Sí Con plana carta Voy a subirlo Ahora se va a mejorar 1,3 Vale, 181 de vida 103 de daño por segundo Y 120 de daño en área Bien Vale, a ver Lo que vamos a hacer Nivel 3 Bueno, vamos a echar otra batalla A ver qué tal Vale, mientras está en la arena 1 Ya sabéis que Estaba subiendo por nivel A ver Que se acaba el primero Bueno, que si no se acaba De acoger el primero Es que es el gigante Madre Hostias Bueno, vengan todos estos Cuidado Me están petando aquí Vale, a ver Vamos a tomar un pica Tengo aquí el caballero Vale Vale No voy a sacar el levanto El principio Voy a sacar al bombardero Y a las arqueras Vale, cuidado Me va a tirar la torre Mierda, tío Me cago en la Está tirando a la mierda Ese tío ¿Qué pasa que le ves? Ufff ¿Algo me puede regalar? Te voy a sacar Sin mi pecas Por aquí Porque va atacando Vale, nada Vamos a sacar al bombardero Vale Vale En principio Me lo voy a guardar Por si acaso Voy a sacar a la mosquitera También Va gigante Perfecto Me la va a jugar con todo Llega el caballero Llega el caballero Mi peca Venga Que me la juego Que si me la juego bien ¡Vamos! Me cago un chaval Por los pelos Nunca mejor dicho Vale Siete coronas Y más cinco de orillo Madre mía Chaval Me la juego aquí bastante Vale Está aquí Mi baraja abril Aquí Nivel 2 Torre de la n Torre de la n Vale Es un nivel 2 Esta es mi cuenta aquí De Por qué voy a usar aquí en el canal Tengo otra parte Que está más subida No, no, no Empecé Solo a tener entrenamiento Aquí va Tienen aquí clanes Aquí amigo La que también tengo aquí Estoy solo ¡Mmm! Vale Historia, estrés y derrotas Un Derrotas Vale, sí Aquí consume una copa Va bien pecado Vale A ver Pues buena gente Nada más Por dejar este capítulo Instacada Espero que os haya gustado Y bueno Si queréis que suba más Clash Royale Al canal Más seguido Me lo decís Por los comentarios Y también Vamos a hacer Para un próximo vídeo Vamos a poner el reto De 5 likes Solo 5 likes Un poco Y bueno gente Nada más Si os ha gustado Dale like y suscribir Si no estáis aquí Me despido Adiós